¿Se oye? Es un problema que tienen las facultades de Ciencias del Deporte, INEF y tal, según las universidades. El caso es del INEF, de la Universidad Politécnica de Madrid. No lo hemos traído realmente por ser catedrático de la universidad, sino por su vinculación a nuestro deporte, al deporte de baloncesto. Podría ir contando una serie de cosas de su currículum, como que es entrenador, como que ha estado ligado a la escuela de entrenadores, como que ha estado ligado a la escuela, pero perdería mucho el tiempo. Le he preguntado antes, ¿pero quieres que diga algo en la presentación? Y me ha dicho una cosa que me ha gustado. Dice, di que soy un chico que le gusta el baloncesto. Chico, chico. Creo que no es el único aquí que podría entrar en esta definición. Al menos algunos nos apuntamos, no sé si otros, que cada uno y tal. Pues, con eso me quedo y con eso os dejo con él, que seguramente sus palabras serán mucho mejor que todo lo que yo les pueda decir. Muchas gracias. Pues buenas tardes. Lo primero que tengo que hacer es dar las gracias a la Escuela de Entrenadores de Murcia, a la Asociación de Entrenadores de Murcia y a la Universidad de Murcia. Porque me es muy grato estar aquí, estar con Pepe, que es una persona preocupada, que nos conocemos hace años y seguro que me ha traído no por mi conocimiento, sino porque es mi amigo. Estoy casi seguro que es por eso. Bueno. Vamos a ver. Efectivamente, el nombre de la conferencia dice, y es tendencioso, la planificación gana partidos. Yo que me dedico a esto, y he visto un sí ahí, pues puede ser que sí. La mala planificación puede hacer perder. Pero lo que queremos nosotros en este deporte, sobre todo, es ganar. Y una frase que la he cogido cuando la leí, es que a mayor conocimiento, mayor posibilidades de éxito. A mayor información, seguro, que más posibilidades de éxito. Seguro, seguro. El problema está, es que efectivamente el auditorio no es homogéneo. Y lo mismo estamos entrenando a minibasket, que estamos entrenando en alta competición profesional. Entonces, es difícil acercarme a ello. Yo voy a dar una serie de conceptos. El conocimiento viene de la práctica, del empirismo, de la experiencia. Que a partir de ahí, me dice que a veces lo he hecho bien y a veces no lo he hecho tan bien. Toda planificación tiene un ciclo bastante simple. Bastante simple. O yo quiero verlo así. Antes de todo, miren, no tengo pizarra, pero acuérdense de OpenCourseWare. Es decir, O-C-W, apúntenlo. Y pongan guión UPM. Repito. Open O-Course-C-W-W, guión UPM, Universidad Politécnica de Madrid. Cuando ustedes en el buscador lleguen allí, en la fila de la izquierda, en la columna, hay educación física y deportiva. Y cuando lleguen a la educación física y deportiva, hay dos asignaturas. Que son análisis de la estrategia de los deportes y fundamentos de táctica deportiva. Es decir, dos asignaturas que están colgadas. Y que el 95% de lo que yo voy a ir a hablar, viene ahí. Es decir, ustedes pueden coger más apuntes, menos apuntes, pero después saben. Lo que pasa es que son como dos libros, pero están en abierto. Mi obsesión siempre ha sido conocer aquello de lo que estoy haciendo. Esa ha sido mi obsesión. Es decir, la envidia sana que yo tengo con Pedro Martín, es porque él conoce la interacción que se produce en el juego del baloncesto. Conoce qué es lo que pasa. Porque ellos tienen un saber implícito, que a lo mejor no lo verbalizan de forma universal o escolástica. Pero cuando dice alguno de estas personas algo, es que detrás tiene un conocimiento. Pero a lo mejor no es un conocimiento explícito. Es experimental. Es que le ha pasado una y mil veces. Y por eso un año está en la ACB, al siguiente está en la ACB, al siguiente está en la ACB y así sucesivamente. O como el señor Maldonado. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo una gratitud de poder estar aquí y poder haberle hecho una serie de preguntas durante la comida. Y eso es lo que yo me llevo. Expertos que... ¿De acuerdo? Los responsables de la planificación son los entrenadores. No es el preparador físico. El entrenador. El entrenador es el responsable de todo. Por eso tiene que saber de todo. Yo recuerdo que cuando estaba en la Escuela de Entrenadores Nacional, decía, es que das mucha información. Es que tal. Digo, es que el entrenador es el jefe. Y el entrenador tiene que supervisar todo. La preparación física. Y tiene que saber preparación física. Porque si no es ejercicio de fuerza, si lo estáis haciendo mal, se carga un jugador mío. Luego, un primer colorario es que el responsable de la planificación es el entrenador. Y podemos ver un ciclo así muy fácil antes de empezar ahí, que es, yo planifico, lo aplico, observo, veo, lo valoro, y digo, ¿sigo bien o cambio? Esta mañana, un compañero, Jordi, ha dicho una cosa que me ha, que me ha, que lo han a todo. Las planificaciones, sobre todo en las primeras edades, hay que respetarlas. Eso ha dicho Jorge. Yo lo hiciera un poquitino. Y sobre todo, en cantera, perfecto. El traje le va, perfecto. Ahora, si le pregunto al jefe, a Pedro, una cosa es lo que yo planifico, y el día a día, el día a día, incluso en algunos sitios, he podido escribir diciendo que las planificaciones están hechas para cambiarlas. Joder. Para cambiarlas, claro que sí. Y en un momento, ¿eh? En un momento. Yo tengo un planificado, un 5 para 5, no sé qué, hay un problema, una lesión, no sé qué, y me quedo 4 por 4. ¿Y qué pasa? ¿No estaba pensado? No, sí estaba pensado. O tiene que estar pensado. Lo mismo con el entrenador, cuando le sorprende el contrario. Es que a ti no te puede sorprender. Yo soy el director técnico, y el domingo digo, ¿por qué has ganado? ¿Por qué has perdido? ¿Has planificado esto o no? Joder. Pues si no has planificado esto, tío, te han cazado. Te han cazado. ¿Cuál es el objetivo general de la planificación? Ganar. ¿Estamos así? En la mayoría de los casos. Claro, si ustedes me dicen, ¿en qué deporte? Le digo al baloncesto. ¿Me están hablando del baloncesto de educación? ¿O me están hablando del baloncesto rendimiento? Porque son diferentes, ¿eh? Y son valores totalmente diferentes. Aquí no se puede mezclar, ¿eh? Hay valores del profesionalismo diferentes al educativo. ¿Qué pasa? En el educativo tienen que jugar todos. ¿Y qué pasa? Que en profesionales tienen que jugar todos. No. Tienen que jugar los que crean el entrenador en un momento determinado. Pero en el educativo, ¿qué pasa? Que vas a llevar a 12 niños al mini básquet y después 1 o 2 no van a jugar. Lo que pasa es que, claro, en algunas situaciones, lo que sí podemos hacer, esté bien o mal, no lo sé, que cuando yo estoy haciendo o preparando un equipo infantil, y digo, mira, si nos clasificamos para el campeonato o tal, o para una fase final o tal, mira, de los 12, pues a lo mejor solamente juegan 11 o 10. Previsto de antemano en septiembre. Que los padres lo saben, los críos lo saben. ¿Por qué? Porque han sido uno o dos jugadores que han llegado más tarde, no están al mismo nivel, etcétera, etcétera. A lo mejor. ¿Eso es educativo o no es educativo? Entonces, estamos en el límite de baloncesto de un tipo y baloncesto de otro. En principio, el objetivo general va a ser obtener rendimiento. Podríamos decir a uno, hay que jugar bien. A todos nos gusta jugar a contraataque, ¿verdad? Pero a veces puede y a veces no puede. A veces se puede y a veces no se puede. Porque como no depende de uno, claro, yo cuando hago una preparación del partido, siempre gano. Si hago ataque, siempre la meto. Y si hago defensa, con perdón, a mí no me la meten. Claro. Y me dicen mis alumnos, joder, qué listo que es. Cuando haces ataque, cuando haces defensa. Después veremos la complejidad del baloncesto. Pero aparte de ese objetivo general, fijaros. Me encuentro con un jugador y dices, ¿qué tal? Hemos ascendido. Joder, qué bien, enhorabuena. ¿Has jugado? Dice, no. Joder. Pues si no era mala. Ahora, quiero decir, que si yo participo de la mejora, oye, bienvenido sea, pero si no participo de la mejora, con que gane mi equipo, he descendido, pero estoy contentísimo. Y eso, he mejorado. Es un objetivo bien claro. Pero puede ser un objetivo individual o puede ser un objetivo colectivo. De hecho, es que he aprendido a jugar. Y de eso España sabe muchísimo. De los deportes de equipo somos los mejores. Pero los mejores del mundo. Ponemos a mirar baloncesto, balonmano, hockey y hierba, batel polo, fútbol. Joder. Algo debemos estar haciendo bien, ¿verdad? Esa cultura del deporte de equipo. Oye, pues, pues parece que funcionan. Parece que funciona, ¿eh? Entonces, tengo que mejorar parciales, de forma parcial, de una faceta colectiva del equipo. ¿Eh? Mejoras individuales y mejoras individuales dentro del equipo. Mejoras individuales y mejoras individuales y colectivas dentro del equipo. Bien. Pues dicho esto, la planificación para obtener alto rendimiento supone máximo rendimiento en muchas de las capacidades. En muchas. selección optimizada de jugadores. Cuando puedes. Si te dan el equipo, pues tienes el equipo y punto. Si tienes que conformar el equipo, eso ya es otra cosa. Tienes que planificar y tienes que ver. y tienes que elegir bien, ¿eh? Porque como te equivoques, ¡ojo! Es decir, que debes de planificar bastante bien. Fíjense, la semana pasada estuve en Madrid Opta, que es una empresa que se dedica a descouting, una de las mejores del mundo, en el que, sobre todo, hacen fútbol, empiezan ahora a hacer baloncesto, ¿eh? Y tienen unos softwares que me dejó impresionado. Por ejemplo, a los ingresos. Bueno, pues a ellos les interesa mucho el golpeo de cabeza, ¿no? Pues preguntan y quieren saber cuántas veces saltan para golpear de cabeza con un adversario y si golpea bien o no golpea bien. Ah, pues es un indicador que yo no había conocido. Es decir, cualquier detalle es fundamental en la planificación. Cualquier detalle. Máxima importancia a la competición. A la competición. Y no todos los partidos valen lo mismo. En puntos, a lo mejor, sí. Pero no cuestan lo mismo, ¿eh? Pregunto, este año, creo que fue estudiantes, gané en casa al Barcelona. Creo que era al Barcelona, creo que no se puede recordar. Y digo, que bien, y no sé qué es lo mismo. Y dice, bueno, venían. El Barcelona de Rusia habían jugado hace día y medio, tenían no sé cuántos lesionados y después tienen que jugar con no sé cuánto. ¡Ah! Y entonces, esto los entrenadores lo saben. Yo puedo ganar al Barcelona si se dan X circunstancias. Ahora, si estamos descansados, si estamos una semana entrenando para... entonces ahí no ganan. Pero tengo que saber, tengo que saber qué posibilidades hay. Por eso los entrenadores, cuando hay un sorteo, a ver, ¿contra quién me toca? ¿Cuándo me toca? Infundamental la planificación, ¿eh? Joder. Y puedes decir, al principio, y no he empezado la liga, joder. Me tocan los cuatro primeros equipos en el ranking, los cuatro de arriba. Es decir, que voy a perder el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Es lo mismo sorteo para uno que para otro. Resulta que yo juego con Pedro cuando ya está clasificado. Y la motivación de ese equipo cuando ya está clasificado es diferente que si se juega el máximo. Y eso es planificación. Eso es saber. Eso es intentar leer. Vamos a intentar hacer entrenamiento científico y sistemático. Sobre todo con los principios. Los principios, si os metéis en esas asignaturas, hay principios cognitivos que llamamos. Que son principios no derivados de la condición física. que eso está bastante estudiado y bastante conseguidos. Los principios, el desarrollo de las diferentes cualidades, la cuantificación del esfuerzo. Eso está muy, muy, muy conseguido. Es la otra parte. La otra parte es la técnica, la táctil y la estrategia. ¿Somos capaces de cuantificarla, ponderarla correctamente? A mí se me ocurre decir cuántos cambios líneas tengo en un entrenamiento. ¿Qué significancia tiene eso? Pues no, a lo mejor sí. Porque el aspecto biológico le pongo aquí la bandita, pulsaciones y estoy trabajando a tal, a tal pulsación y ni que pintado. Es un índice bastante indicador del esfuerzo que hago. Pero el aspecto cognitivo no es fácil ponderarlo. Cuando yo estoy en cinco contra cinco y no sale, y no sale, y le digo a la defensa más defensa y que no sale y ¿qué hago? Cambio ataque por defensa, incentivo, no incentivo, el ataque a la defensa, están cansados ya y sigue el ejercicio y la defensa no consigue robar la balonía y el ataque no es fácil, no es fácil, ¿eh? Nosotros no tenemos aquí una valvulita que cuando estoy cansado mentalmente me da un referente y me dice que estás cansado. Cuando yo veo a un jugador cansado casi siempre estás... Hay referentes externos que se ven, que se notan, ¿verdad? Pero cuando estoy media hora, una hora, un cinco para cinco, etcétera, etcétera, no es tan fácil, ¿eh? El camino es ponderar el aspecto cognitivo del entrenamiento, de la competición y de todo. Hay que ponderarlo. Recuerdo que a la vuelta de un partido me traen los suplentes. El lunes descansaremos, ¿no? Y dicen estos dos y digo, ¿habéis jugado? Dicen, no, descansaremos. Y digo, entonces, si no has jugado, ¿estás cansado? ¿No estás cansado? Si no estás cansado, ¿para qué vas a descansar? Si no, vas a ser cada vez más suplente, ¿verdad? Ahora, ¿qué cuantificar? ¿Esto has hecho mal? Pues esto vamos a mejorarlo. Seleccionar adecuadamente los programas de contenido para el entrenamiento. Cuando eres joven tienes en cada entrenamiento o por lo menos a mí me pasaba que querías enseñar demasiadas cosas. Demasiadas cosas. Y al final nunca me daba tiempo. Se pasaba la hora y un poquito más y un poquito más y un poquito más. En eso tenemos que ser respetuosos con los jugadores y emplear el tiempo con significancia de cada cosa. Selección del equipo técnico más cualificado cuando se puede. Y tener efectivamente cuatro ojos ven más que dos, seis más que cuatro, ocho más que seis y así sucesivamente. Y lo que uno no te da, el otro ayudante te da, etcétera, etcétera. Los que no entienden del deporte ven y dicen ¿cuántos entrenadores? Este entrenador, dos entrenadores, tres entrenadores, un scouting, un no sé qué, un no sé cuánto. Pues sí. Pues sí. Porque hay cosas que pasan en el juego que no somos capaces de ver. Hablaremos un poquito después de los sistemas complejos, sistemas dinámicos. ¿Qué es lo que pasa? Series temporales. ¿Por qué ocurre esto ahora? Momento crítico. Pues eso, la planificación lo tiene que tener claro. Medios e infraestructura adecuadas, claro. Bien. Período de adquisición de la maestría técnica y táctica. ¿Cómo podemos hacer cuando enseñamos, cuando intentamos mejorar la técnica, la táctica y la estrategia? En preparación física tienen un sistema, lo conocen, ATR, acumulación, transformación y realización. ¿De acuerdo? Sobre todo en iniciación, en formación. Cuando yo tengo jugadores de diferente nivel, qué difícil es. Nosotros programamos un ejercicio, él ya lo sabe, lo repite, no mejora. Este no llega y ella lo hace a veces sí, a veces no. O son los 12 del mismo nivel. No conozco ningún equipo que haya los 12. Bueno, sí, el del 92 de los Juegos Olímpicos, quizás, de Estados Unidos. Que ahí daba igual que jugar uno que otro. Quiero decir esto, que cuando yo hago un ejercicio, tengo que saber, debo de saber, que él está en el piero de asimilación, este en el de fijación y este ya lo sabe y lo realiza. Sobre todo en iniciación, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué él repite cinco veces tu ocho y tu diez? ¿Por qué? Porque estamos en diferentes niveles y homogenizar eso es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, ¿cómo podemos hacer? En vez de llamarlos de esta manera, yo soy muy simple. Los llamo nivel 1 de aprendizaje, nivel 2 y nivel 3. Y me quito la asimilación, la fijación y la reflexión. Sino 1, 2 y 3. 1 no sabe, nuevo ejercicio, 2, medio y 3. ¿Y cómo planifico estos ejercicios? Carga de los ejercicios. Carga. ¿Qué supone? Pero carga física, no, no me refiero a carga física. Yo, de verdad, que me voy a referir muy poco a la condición física. No. Sino a las posibilidades que yo tengo de aprender ese ejercicio, entenderlo, realizarlo, automatizarlo y después llevarlos ahí. ¿De acuerdo? Esto. Y hay que hacerlo más o menos veces según... Claro, si hago técnica individual es muy fácil, ¿eh? Si hago técnica individual, pues, tú haces este cambio de dirección, tú este, tú este, tú más veces menos. Pero cuando tengo que hacer algo colectivo, ¿cómo homogenizo un...? Vamos a poner un ejemplo. si yo tengo jugadores de diferente nivel y le pongo, imagínanos, caretes, donde hay uno o dos bastante aceptables, tres, cuatro, no sé qué, y el cinco ya baja bastante. ¿Yo le asigno la misma tarea a cada uno? ¿No es justo que no? Entonces, ¿cómo puedes hacer, Javier? Bueno, pues a este le dejo votar, a este no le dejo votar, a este le dejo votar dos veces, a este se le puede quitar el balón, pero cuando sale de sus manos, a este se lo puede quitar en la mano, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que tengo que hacer compensación táctica. Lo mismo que hacemos compensación física, ¿eh? Claro, yo puedo jugar con un chaleco lastrado, compensación, cuando me quito el chaleco, ¿qué hago? ¡Pah! Vuelo. ¿Eh? Pues eso es lo mismo, compensación táctica, súper compensación, pero ¿qué pasa? Que cuando yo hago así, ¿eh? Después, si eso es así mirable, mi respuesta es así. Pues hagamos más. Vamos a forzar un poquito más. Hacemos más. Porque con el trabajo de táctica así, después, me va a hacer una súper compensación, una adaptabilidad, y me va a llevar hasta arriba. Ah, pues mira, entreno y sale, entreno y sale. Hasta que haya un momento que no, por entrenar más horas, voy a aprender más. Y estamos hablando de un deporte sociomotriz, de un deporte colectivo, de un deporte en la cual en la cual no son todos iguales. Entonces, en muchas ocasiones tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Y tenemos que compensarlo. Y lo podemos compensar en algún momento. En algún momento lo podemos compensar. ¿Qué pasa? ¿Que la bandeja por la izquierda sale mal? Bueno, pues valoremos con dos puntos, con tres puntos. Bien. Nosotros podemos planificar un entrenamiento si tenemos conceptos muy claros. que son conceptos generales de la sesión de entrenamiento y conceptos específicos de la sesión de entrenamiento. Es decir, cuando yo cojo un ejercicio lo tengo que ubicar. Y digo, ¿en qué ciclo estás? Ciclo general. ¿De temporada? ¿Estás en temporada? ¿Te juegas mañana el playoff? El enfoque de entrenamiento en cada caso es diferente. El enfoque de cada entrenamiento en cada caso es diferente. Y en función del objetivo a conseguir. Y la competición lo que marca todo. Cuando yo el lunes voy a entrenar qué diferente si he ganado o he perdido el día anterior, ¿verdad? Qué diferente o cuando llevo una racha de dos, tres, cuatro y cinco partidos ganados. La autoestima de cada uno, el resultado general. Por eso es tan importante empezar lo antes posible, lo mejor posible desde el primer partido. Efecto de bola de nieve positiva. Gano el primero, puedo ganar el segundo, puedo ganar el tercero. Tenemos ejemplos de estos ya hace tiempo. Viene la pretemporada y a la semana o a los siete días ya tengo el primer partido. y no dice el entrenador al preparado físico. Tú tranquilo, nosotros seguimos con nuestro programa y dice el preparado físico. No, vamos a intentar porque jugamos en casa, porque los abonos se están haciendo, porque no sé qué, no sé cuánto y vamos a intentar no afinar al máximo con ese tiempo pero vamos a preparar el partido, jefe. Porque a lo mejor si perdimos los tres primeros partidos igual mal hecha. Ah, pues vamos a intentarlo. Ese planteamiento a no pasa nada, no importa, etcétera, etcétera. Cada competición tiene su importancia. Nivel de prestación de los jugadores, claro, con buenos jugadores es mucho más, tiene más posibilidades de cumplir el objetivo. la infraestructura y factores no previstos. Bueno, si no está previsto, pues lo tienes que prever. Factores no previstos. Si ocurriera esto, en caso de esto, es poco claro, ¿no? Pero si ocurriera esto, solución. No, es que hoy tenemos cancha, no hay cancha, solución. Voy al gimnasio, me voy a otra cancha, tengo que tenerlo preparado, un equipo profesional. Debo de tenerlo preparado. ¿Se puede cambiar esta sesión por esta sesión? Sí y no. Lo tenemos que tener preparado. Y después unos aspectos más específicos, ya más concretos. Me pueden intervenir en el momento que quieran. Se lo agradecería, además. No he entendido, sí y no, por qué es así, por qué no, en cualquier momento. También pediría pareceres. ¿Qué te parece si, y así lo hacemos un poquito más interactivo, ¿no? ¿Cómo es la sesión de entrenamiento? ¿Qué factores? Ya he hecho unos generales, ¿verdad? Bastante obvios. Ahora vamos a ir al detalle. Volumen, carga. Tenemos que saber, Llevamos tres meses y medio y la carga de entrenamiento de aspecto cognitivo es esta, esta, esta y esta. ¿Has jugado? No has jugado. Si has jugado, tal. ¿Qué intensidad? ¿A qué ritmo? ¿A qué medios? Etcétera, etcétera. Y vamos, y vamos. La planificación es datos, 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 datos. Y después interpretar bien los datos, que no todo el mundo lo interpreta bien, pero lo importante es tener los datos. Una vez que tengo datos, vamos a ver cómo los interpreto, ¿eh? El que mejor los tiene que interpretar es el entrenador, obviamente. Pero vamos a darle todos los datos más posible. ¿De acuerdo? Y cuando acabe el entrenamiento, la gente se va y el encargado del staff se queda a meter los datos. Uno y otro y otro y otro y otro y otro y otro. ¿De acuerdo? Porque de esos datos saldrá algo seguro y saldrá algo nuevo. Y veremos, como el efecto mariposa, veremos que en un momento determinado, joder, este equipo resulta que el tercero, el cuarto tiempo, el no sé qué, no sé cuánto, cuando tiene estos jugadores tiene un rendimiento mayor que... Los deportes colectivos tienen un problema, una cosa miopia. ¿Se te ocurre cuál es? Tú que eres de España. Los deportes colectivos, tu equipo, ¿cuál es el problema de tu equipo? ¿Eh? Demasiado, ¿no? ¿Se te ocurre demasiado? ¿A alguien se le ocurre uno? Muy obvio, muy simple. Deporte de equipo. ¿Eh? Que hay muchas diferencias. Bien. Pero la que me parece a mí más obvia es más importante. y vais a decir, joder, manches, déjale. ¿Eh? Bueno, eso es una teoría efectivamente que estoy totalmente de acuerdo. El todo no es la suma de su parte, la teoría de la gestal. Es algo más. Es algo más. ¿Por qué? Porque los elementos se transforman. Y los cinco jugadores del principio no son los mismos jugadores que al final, ¿verdad? Están transformados. Algo ha pasado durante esos 40 minutos. Saca un cinco, juegan el último tiempo esos cinco, pues del cinco al principio al cinco al final ha habido transformación. Estoy totalmente de acuerdo. Son diferentes. Pues fíjense por lo simple que es que jugamos contra otro. Simple. Que jugamos contra otro. Y que siempre lo tenemos que tener presente. Yo hago esto, no sé qué. Bueno, si te dejan. Es que es simple. Pero lo tenemos que tener siempre. ¿Y me van a dejar estos hacer esto? Este sistema que hago pam, pam, pam. Ojo, macho, pero si estos salen del bloqueo me cago en la mano. Pero tengo que saber el contrario como es. Si no sé cómo es el contrario, ¿qué planifico? Por si acaso, de forma universal. Me pongo en lo mejor, en lo peor. Intensidad. Aspecto cualitativo. Claro, muchas veces dices como entrenes jugarás, entreno bien, juegas bien, entrenas mal, juegas mal. Bueno, pero a veces pasa lo contrario, vaya semanita que llevamos. Y llega el domingo y en profesionales. Joder, macho, ¿por qué un día meto todo y otro día resulta a las 48 horas con el mismo defensor a la misma distancia tiro y no la meto? ¿Tengo que hacer seguir tirando? Sí, ¿no? ¿Y cuánto vas a despertar? ¿Al tercero? ¿Al cuarto? ¿Al quinto? ¿Cuál va a ser la que entre? ¿La sexta? ¿La cuarta? Esto es muy complejo, muy complejo. Y sobre todo, ¿a qué intensidad? Secuencialización. Bueno, pues hoy vamos a hacer hora y media de cancha y entonces vamos a hacer este ejercicio, después este, después este, después este. No, no. Vamos a hacer estos, pero el último no va a ser cinco contra cinco. ¿Por qué? Siempre acabamos cinco contra cinco. ¿Y por qué no empezamos cinco contra cinco? Si no, sobre todo, en aprendizaje. Calentar, estirar, uno contra cero, uno contra uno, y al final cinco contra cinco. Jugamos. ¿Por qué? Qué tedioso, ¿no? Ya lo sabe el jugador. El niño ya lo sabe. Después vamos a hacer esto, después vamos a hacer esto, después vamos a hacer esto. Rompemos. Hoy empezamos cuatro contra cuatro. ¿De acuerdo? ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué vamos a hacer? Incluso en aprendizaje. Bueno, uno de los ejercicios lo montáis vosotros. De tú. Mañana lo haces tú, vas a oír. ¿Se deja participar? Claro, en la planificación. Ellos también cuentan. Se cogerán los ejercicios que más les guste, que no sé qué. Recuerdo en esto de la secuencialización que, de broma, yo he sido asistente de LoloSide muchísimos años y hace tiempo. y estaba tomando una cerveza o un café o entre clase y clase o en una reunión sus jugaditas. Y vino una jugada y otra jugada. Y ya un día digo, jefe, ya tienes lo tienes claro. Dice, tengo claro los ejercicios, pero no tengo claro cuál va primero, cuál va segundo, cuál va tercero. La secuencialización, que es muy importante. Parece una chorrada, ¿no? ¿Qué orden tiene? Este, ¿por qué va a ir delante y este va a ir después? ¿Tampoco tiene mucho que ver, ¿no? Sí, tiene que ver, ¿no? Pues tiene que ver, tiene que ver. Y tengo que conocer bien al grupo y tengo que conocer al grupo. Luego, la secuencialización de los ejercicios tiene bastante importancia, a mi modo de ver. ¿Tiempo de recuperación entre ejercicio y ejercicio? ¿Activo, pasivo, quieto? ¿Qué objetivo pretendo? ¿Lo hago? ¿Están cansados, tiran personales? Pues es una buena forma de recuperar, ¿verdad? Después de contraataque o de lo que sea, pues bueno, pues en vez de descansar, pues tiran tiros libres o hacen algún otro ejercicio. Bueno. ¿Quieren hacer alguna pregunta de lo que llevamos hasta ahora? No. Bueno. Ahora voy a intentar convencerles de por qué planificar es interesante, por qué creo que es importante, porque no debemos de dejar nunca de, y de, bueno, hoy más o menos tengo en la cabeza lo que voy a hacer. ¿Tengo en la cabeza más o menos? Pues no. Tengo en la cabeza más que menos. Es decir, esto, 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 esto y esto. Y si pasa esto, esto, y si pasa esto, esto, y si pasa esto, Así acertaremos mucho más. Aprovecharemos más el tiempo. y decimos a veces de forma, con cierta pedantería que la planificación debe ser ecológica está de moda pero ¿por qué lo decimos? porque la planificación debe ser adaptativa lo mismo que cuando el agua, el deshielo, baja de la montaña y ocupa un espacio u otro la planificación debe ser lo mismo debe estar adaptada a las circunstancias, al momento a los sujetos y a todos esos factores que hemos hablado anteriormente debe ser adaptativa y que no pasa nada por cambiar oye, que teníamos pensado esto pero después entonces llamo a mi equipo en un momento determinado oye, mira estos están hoy con una berza que es que, si les meto más caña no, es que vienen del partido anterior o vienen de bueno, pues no tanto las planificaciones ya para cambiarlas pero si hay que cambiarlas se cambia si hay motivo que justifique si aquello que yo hago suma bien si no suma y entonces nos tenemos que adaptar al entorno las circunstancias es así es así porque tenemos que dar respuestas actuales respuestas actuales quiere decir en el momento es decir una toma de decisión en el juego puede ser acertada pero si se hace destiempo o lo he hecho demasiado pronto o demasiado tarde por eso es tan complejo el baloncesto los deportes de equipo todo es espacio y todo es tiempo todo ocurre en un espacio y en un tiempo todo cuando la teoría la teoría de la etiología del error que quiere decir que cuando nos equivocamos debemos de saber como el médico del enfermo la etiología de qué es lo que si le duele por qué es entonces nosotros vemos un error y decimos ¿cuál es la etiología? ¿de dónde viene? ¿sabemos exactamente por qué se ha equivocado? ¿nos ha dado vergüenza de decir ¿qué ha pasado, tío? yo creo que es un problema técnico pero a lo mejor no es un problema técnico no, es que creía que pero no lo he visto ah, bueno es un problema de percepción ¿no lo has visto? de visión deportiva que podríamos estar hablando mucho tiempo porque ahora lo que está de moda es la toma de decisión todo es toma de decisión todo ya con la toma de decisión entre otras cosas después de la toma de decisión hay que ejecutarla porque yo digo sí, sí por aquí dice el entrenador ¿tienes espacio para penetrar? y dice sí pero a ver quién penetra que tengo dos tíos aquí de 2,15 que como penetren salgo despedido pero quizás es lo que hay que hacer y en muchas circunstancias ¿por qué no le decimos? ¿qué ha pasado? sobre todo a los niños la etiología del error en los niños es muy difícil porque tú no estás dentro de él y tú le tienes que preguntar y dices es que no he llegado bueno, pues ya sabemos que es un problema de fuerza bueno, bien es que no lo he visto es que estabas más orientado colócate porque la visión deportiva es un medio que hay que desarrollarlo no es un medio que innato de que como yo veo bien una cosa es ver y otra es fijarse yo no voy a al optometrista al perdón al oftalmólogo a que me gradúe ya me gradúa ya sé qué defecto tengo yo sino a saber ver, mirar ese indicador que me dice que va a perder la pelota que se le va a caer joder, pues ya es importante ¿en qué te fijas? normalmente nos fijamos siempre el eje del juego que es el balón pero hay mucho que decir de los elementos lejos del balón ¿verdad? nosotros ahora recuerdo en Barcelona en el siglo XXI detectamos una chica que tenía el optocinético de izquierda a derecha había un tiempo que no veía pero después recuperaba fue la mejor jugadora de Europa Junior se había acomodado tenía un defecto pero y ella ya lo sabía que cuando le cortaban de izquierda a derecha tenía problemas cuando le cortaban de derecha a izquierda no tenía nada ni estagnóptocinético como la gomita que tenemos en el ojo aquí nosotros tuvimos uno de los mejores trabajos a mi modo de ver de la Federación Española del Baloncesto fue durante seis años ir a Cuyel testear la visión deportiva cálculo óptico-motore agudeza visual etcétera etcétera durante cinco años durante seis años allí en Cuyel porque no podíamos estandarizar esas variables no teníamos no se había hecho nunca ¿y qué quiere decir que la agudeza visual es un 20% un 80% pues no sabemos como no tenemos aquí ninguna bueno pues vamos a hacer durante cinco años con doscientos y pico datos ¿de acuerdo? referentes de la visión deportiva lo primero que yo tengo que ver en una jugada es saber qué es lo que pasa y ese saber lo que pasa pasa por el filtro ocular a partir de ahí ya sé lo que pasa ¿qué tengo que hacer? tomar una decisión tomar una decisión es jugar tácticamente ni más ni menos para mí tengo que hacer esto tácticamente vale la decisión bueno pues hazlo y después eso que has hecho está bien está mal el circuito teórico se sabe ahora ¿dónde está el problema? si es de problema de visión de decisión o de ejecución no está tan claro y los entrenadores lo primero que tenemos que saber es saber como los médicos ese dolor ¿de dónde puede provenir? decisiones concretas acertadas y de forma rápida y de forma rápida si la actualidad lo exige un tiro libre ¿no? pero en un momento determinado él está solo Jordi ahora ahora no ahora sí ahora no ahora sí en su momento en su momento la planificación la planificación ecológica entre otras cosas va al aspecto cognitivo afectivo y motriz el motriz lo sabemos bastante bien ¿y saben por qué sabemos el motriz bastante bien? porque se ve lo motriz es lo que se ve corre salta baja sube está posicionado bien hasta ahí bien el cognitivo bueno ¿qué es lo que tiene que hacer este tío ahora? ¿qué tiene que hacer? ¿ise? ¿no? ¿sí? ¿va al rebote ofensivo? ¿va al balance defensivo? ¿qué le hemos mandado? ¿sí? ¿no? y después ya está aquello que nos desencaja casi todo ¿qué es el aspecto? afectivo que está muy muy presente y que en muchas circunstancias no sabemos ¿qué le pasa? ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? a Ismael ¿y por qué Ismael ayer jugó bien? y hoy joder manche porque le ha venido la letra y no ha podido y resulta que se ha enfadado con su y resulta que o me puede la presión o es tan importante el partido que a ver ¿qué hago? si el entrenador se preocupa de los jugadores a todos los niveles de forma humana profesional de baloncesto a todos los niveles después los jugadores harán en la cancha por el entrenador estoy convencido de ello no tengo datos no tengo pruebas es difícil eso valorarlo pero si yo sé jugador de que Ismael entrenador hace por mí coño yo yo se lo voy a devolver se lo voy a devolver los aspectos afectivos con el aspecto psicológico aspectos no fácil aspectos no fácil ¿eh? pero la planificación tiene que tener en cuenta eso todos esos factores tienes que tenerlo en cuenta que parece que son invisibles que de pronto aparecen y ¿y este qué le pasa a mi mecha? cajo la mano y este tío desde el calentamiento cajo la mano mira, mira pero a lo mejor no falso positivo falso negativo a lo mejor no pues el profesional empieza y pim, 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 pim joder sabemos siempre siempre porque mis jugadores juegan bien o no juegan bien siempre sabemos porque si lo sabemos ya está le ponemos remedio y fuera otra cosa mariposa siempre jugamos bien no es fácil ¿eh? no es fácil ¿y qué más? cinco argumentos que justifican la necesidad de planificar el baloncesto es un sistema dinámico complejo creo yo necesario del movimiento no lineal ¿nosotros hacemos alguna acción en baloncesto a la misma velocidad? si ustedes le ponen un potenciómetro al jugador nunca van a la misma velocidad irán más, menos casi sí casi no como el pulsómetro te va a variar te va a variar lógicamente si vas más rápido subirá si vas más despacio bajará ¿qué grado de voy a ser un poco pedante de entropía tiene el baloncesto? ¿qué grado de complejidad? y yo diría que muchísimo porque son interacciones porque es es un juego de engaño es un juego de uno a otro yo pongo las cartas y de pronto te enseño el balón vas por el balón y te lo quito arrastro de oros ¿tú ves oros? esto es de de gente que tiene que darle que tiene que darle y estoy convencido bueno estoy convencido no lo puedo probar pero que hay muchos tipos de inteligencia como dice Garnier o lo dijo ya en su momento tiene jugadores brillantísimos en la universidad zotes motrizmente muy listos jugando zotes en la universidad parece ser que el que pinta muy bien no tiene necesidad de cantar muy bien motrizmente muy bien y ser muy inteligente para matemáticas por ejemplo este jugador es muy inteligente motrizmente sabe solucionar todas sus situaciones de juego motrizmente que no tiene por qué ser inteligente en otro el coeficiente de inteligencia es una cosa te servirá para una cosa pero no te sirve para todo y esta complejidad Javier que estás hablando ¿de qué viene? pues miren me parece a mí que viene de cantidad de variables que entran en cuestión cantidad de variables pero eso hacemos un análisis factorial una a una y este tiene la condición física fenomenal este la fuerza este la resistencia este hace muy bien la defensa este hace muy bien el ataque y sumatorio de ellos como en boxeo ¿verdad? cuando hacen un boxeador y otro boxeador y entonces ponen la altura el peso la pegada los caos etcétera etcétera ¿verdad? de un boxeador al otro pero es que eso no nos vale no nos vale ¿por qué no nos vale? porque aún si pudiéramos aislar las variables que entran en función en el rendimiento están interrelacionadas como hemos dicho antes un poquito interrelacionadas ¿qué quiere decir? que están mezcladas quiere decir que influyen una sobre otra que influyen y pongamos el ejemplo un jugador con poca resistencia y cansado a que toma decisiones peor eso lo tenemos comprobado pulsómetro decisiones tres contra dos y venga decisiones y tres contra dos y venga y venga y efectivamente cuando están cansados toman peor decisiones pero esas variables como están interrelacionadas se nos viene la análisis factorial porque cada una tiene un peso tú que querrías el mejor tirador o el mejor defensor defensor y tú también todos tú tirador este le gusta tirador unos tirador otros defensa esas condiciones están interrelacionadas que se transforman que según me voy degradando durante el partido tengo un tanto por ciento más bajo de meterlos la tendencia la tendencia no quiere decir en el 100% de los casos ojalá ojalá esto fuera un algoritmo matemático que sabe cómo empieza y cómo acaba joder los matemáticos empiezan pipipipipipipipipipipipi y saben que al final acaban así pues esto no es así además esto no es un momento lineal es no lineal y por eso estamos intentando deshacer esta entropía por eso estamos intentando tomar partidos cada cierto tiempo y ver qué es lo que pasa qué es lo que pasa y resulta que al lado de la temporada las series temporales aquello que el ojo no ve las matemáticas lo ven y te dicen oye mira Javier que tú cuando juegas con estos jugadores con esto con esto pasa esto 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 mira Javier hay momentos críticos del partido ¿qué quiere decir eso? que en el 80% de los casos cuando quedan veintitantos segundos y pierdes de seis es que vas a perder sí o no ¿y por qué? ¿y en qué minuto sacas a los mejores? al final porque son los momentos críticos ¿no? que hacen los entrenadores al final sacan los mejores ¿verdad? pero ¿cuándo? cuando seis, ocho, diez, doce entonces ahí hay momentos críticos del partido que no sabemos muy bien lo guardo y si pierdo que está descansando y dice sí, pero es que ya has perdido el partido cuando sale es complejo ¿verdad? es difícil pero tenemos que buscar patrones de comportamiento patrones de dirección que cuando ocurre esto hago esto pero en el cien por cien de los casos no sé la última vez lo hice me salió bien y la penúltima también y la otra y la otra eso es un patrón por eso estamos buscando continuamente patrón de juego patrones de comportamiento cuando ocurre esto hace esto cuando ocurre esto hace esto así sucesivamente pam, 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 pam pero para eso cada vez situación que ocurre tienes que contabilizarla matematizarla número de veces de ocurre esto tenemos ejemplos fáciles cuando al entrenador le dicen tira tiro libre ¿quién tira? este que mete más este mete menos este mete más y en muchas circunstancias fijaros que es me estoy jugando y fallo pero si es una distancia siempre la misma si estás todo el día tirando si estás todo el día entrenando ¿cómo es posible que? porque hay otros factores que intervienen no solamente la técnica el aspecto físico el aspecto emocional que cuando te estás jugando un campeonato y te pones ahí hasta el mejor falla falla porque esas variables están interrelacionadas si es el mejor bueno pues si es el mejor que tire este ¿no? o el penalti o lo que sea pequeña anécdota me parece increíble que los jugadores o no increíble el otro día en la Copa Confederación sean ellos los que decidan tirar los penaltis no sé si es bueno o es malo no lo sé como los entrenadores de indoor normalmente lo que nos interesa es agarrar el partido tenemos fama de eso los outdoor menos pero los entrenadores de indoor hace este sistema hace esto hace esto métela tú ahora tú ahora tú ahora haz esto ahora es esto queremos sistematizar todo queremos patronar hacer los patrones de juego porque sabemos que si hacen esto este en la posición 1 este en el 2 en el 3 en el 4 en el 5 voy a sacar más partido porque cada uno está en su posición que es el que más rinde y hace esto porque va a salir mejor porque tú sabes volcar y la continuación hacia adentro hacia afuera si lo haces tú es hacia adentro y si lo haces tú es hacia afuera ¿qué es eso? patrones de conducta de antemano que cuando a ti eres fuerte o flojo dentro o fuera los jugadores del equipo contrario son esto, esto, esto y tú vas a hacer esto, esto entonces en un momento determinado dice el entrenador que se la juegue Ismael o mata con Ismael que se la juegue Ismael y dice pero Ismael es el último que ha llegado aquí y dice el entrenador por eso porque este es el famoso ese es el bueno del equipo el americano y le van a defender a este a Viator y va Ismael como se supone que no a Viator lo devuelve pum si, no es que es muy difícil es tan complicado esto en tantas situaciones no dudamos no pensamos y decimos esto, esto, si, no por la cantidad de factores interrelacionados que hay el número de factores y la integración ¿qué quiere decir planificación profesional y científico de esto que estamos hablando? que hacemos las cosas por algo no hacemos las cosas porque sí o sea cuando tú estás en un equipo el primer año empiezas a tomar datos y datos y datos y esos datos te revelan poco cuando tú estás el segundo año coño, pues ya te suena todo este, 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 este cuando estás en el tercer año coño, es que ya con mirar me decía Pedro que tengo unos jugadores machos y cuando ya les miro ya sabe lo que tengo que hacer lo que tiene que hacer eso es lo ideal eso es lo perfecto eso es lo ideal ¿y cómo se consigue eso? pues intentando por observación sistemática ver, saber lo que ocurre cuando el episodio es este, este y este todo me lleva a que esa decisión va a ser así no porque sí eso es lo que yo llamo una toma de decisión científica o una planificación científica que está sustentada en la medida de lo posible en un falso algoritmo matemático porque al final el que más posibilidades de meterla en este momento es este bueno pues hagámoslo pero ¿por qué? por algo o ahora en el momento de cambiar sí, no la competición deportiva es un continuo evolución va cambiando va a cambiar cambia cambia y nos tenemos que adaptar y como vaya a una velocidad y no te montes en el carro adiós adiós yo tengo que saber lo mío y lo de los demás a ser posible oye Ismael estuvo conmigo el año pasado ahora está en otro equipo ¿qué habéis preparado tío macho el domingo? hombre mister estoy en otro equipo sí pero el año que viene igual vienes conmigo no te preocupes ¿qué? ¿me habéis preparado o no habéis preparado? ¿sí? ¿no? pues a lo mejor Ismael me lo cuenta si me lo cuenta el año que viene igual me consigo máximo rendimiento en cada partido en cada competición de cada competición vamos a ver yo recuerdo cuando comencé había unas curvas de progresiones y había unos tal y unos cual del estado de forma es importante controlar el estado de forma por supuesto el físico biológico y el cognitivo claro que sí y que cada partido es un mundo muchas personas no entienden por ejemplo cuando juegan un playoff y el equipo que ha jugado de casa ha ganado de 20 va por fuera y pierde de 20 y dice macho ¿y esto? ¿esto para qué? para que haya más partidos ¿no? pues no esto es porque normalmente el 80% de los partidos que se juegan así en primero y segundo en casa no sé cuánto canal de casa y después y el que empieza ganando tiene un tanto por ciento más de y cada partido cada partido tiene su planificación su tener en cuenta en tener en cuenta en ¿esto que decía que ¿cuándo tenemos que estar bien en un estado de forma? desde el primer partido ¿cómo? sí, sí desde el primer partido pero bueno esto no es posible ¿qué pasa? ¿que valen más unos puntos que otros? sí, ¿no? al final los tenemos que salvar o no los tenemos que salvar los guardamos para el final sí, ¿no? y tenemos que estar lo mejor posible en cada partido y esa es la única verdad que hay yo recuerdo a un entrenador pues ¿por qué te has ido, tío? es que era campeón de Europa estaba muy visto joder, macho pues estaba como llevo mucho tiempo bueno, sí, pero los de dentro y los de fuera ya querían cambiar joder vaya tela ni aún ganando en muchas circunstancias la duración larga de la temporada obliga a estar lo mejor posible no sé si es el máximo lo mejor posible durante el mayor tiempo posible eso es así y profesionales de arriba claro claro, si tienes un equipo de pequeños de tal e igual bueno, pues lógicamente durante la temporada van mejorando y muchísimo además claro, lógicamente y a corto plazo entre partido y partido ¿qué hago yo entre partido y partido? entre partido gano, pierdo otro partido intento ¿y qué le cuento yo cada jugador? ¿y qué le cuento? menos mal que tengo un ayudante o dos ayudantes y entre ellos buscamos frases preparamos vídeos hacemos esto mensajes por un lado mensajes por otro sí, ¿no? no es fácil ¿eh? ¿cómo voy a entrar yo dentro? ¿eh? pero es necesario partido cada partido ¿eh? y esta planificación exige evaluación continua crítica ha pasado bien mal regular pero tengo que evaluar y sin demora y sin demora poner medios para intentar que el rendimiento sea máximo en cada partido ¿eh? ¿eso es así? y tengo que saber evaluar y evaluar en los deportes de equipo es muy complejo que complejo claro los físicos dicen complejo no es eh complejo no es dificultad complejo es complejidad y toda la complejidad se puede arreglar bueno más o menos ¿eh? más o menos e intervenir en la inmediatez que podamos ¿qué pasa? que tienes un jugador que tal, que cual que se lesiona que no, que sí que no te gusta que puedes cambiarlo que no, que sí pues cámbialo cámbialo vamos a ver ¿eh? y hay una palabra que me gusta que es flexibilidad las planificaciones ¿eh? requieren flexibilidad ¿eh? justificada flexibilidad justificada ¿eh? difícilmente engañar a los jugadores ¿eh? como engañáis a los jugadores te la juegan sin engañar pero ojo ahí ojo ser lo más ecuárimo posible en la medida de lo posible en la medida de lo posible ¿eh? ¿de acuerdo? pero la flexibilidad es un elemento interesante lo hemos tocado antes un poquito de de filo que es la prelegación general y la específica o la individual ¿eh? lo decíamos antes yo puedo ser puedo haber crecido como jugador pero deportivamente no he conseguido ciertos logros ¿eh? después hay una serie de justificaciones ¿eh? de dimensión metodológica de que dice bueno ¿por qué? ¿a qué viene esto de la planificación? y esto de la planificación viene y voy a decir la última de las que vienen que es la pertinencia es decir ¿para qué planifico? ¿para saber qué es lo que tengo que hacer cada día? sí, bueno ¿y qué más? pues para saber que voy a mejorar en eso pues bueno hago esto porque tiene un objetivo tiene un fin y va a mejorar en esto en esto y en esto la pertinencia ¿para qué? ¿para qué vas a hacer eso si no lo vas a usar? sí, pero voy a usar después para el final del campeonato de España joder macho entrenamos 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 este tipo de defensa y nunca la ponemos en práctica llega el campeonato de España llega el primer partido no hace falta pues seguimos sin usarla llega el segundo partido en un momento determinado pam, 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 pam tiene su porqué en un momento determinado les hemos sorprendido ¿eh? puede ser puede ser un tipo de defensa un tipo de ataque una acción etcétera etcétera eso es planificar eso es tener cartas en la manga y planificar es tener cartas en la manga lo que no puedo hacer es que ir al partido y ¿qué me están haciendo? que me están metiendo de todos lados sin saber tengo que tenerlo tengo que tenerlo preparado ¿eh? ¿para qué? ¿para qué yo hago esto? ¿eh? ¿qué se evalúa en la planificación? todo aquello que es objeto de aprendizaje ah bueno después un poquito también aunque sea unos minutos les quiero les quiero mi punto de vista sobre la planificación de los teóricos y la planificación de los prácticos claro ¿qué distancia debe haber entre la teoría y la práctica? ¿qué distancia real tiene que haber? los prácticos que están todo el día en la cancha de vez en cuando van a ver un vídeo si no pero lo importante es esto o el clásico entrenador que está todo el día viendo y venga y venga y venga y venga se tienen que acercar unos con otros creo mi modo de solucionarlo ¿cómo es? ni hay que estar todo el día en la cancha ni hay que estar todo el día en el laboratorio y estoy en el laboratorio con el responsable de la cancha y la cancha con el del laboratorio que tiene que venir y ver que en muchas circunstancias ¿por qué digo yo esto? porque hay mucho saber mucho saber o conocimiento teórico por ahí arriba que no llega después a los entrenadores entonces ¿para qué? ¿para qué hacemos eso? si investigamos y damos conocimiento tendrá que ser para intentar que llegue a los entrenadores y decir mira esta es mi experiencia por esto por esto por esto el práctico cree que lo único que es es la cancha lo que hagamos en la cancha bien si no el teórico aunque nunca están así aunque nunca están así los entrenadores teóricos estiman que su aportación más científica contribuiría de forma positiva a entrenar con éxito bueno si nosotros hacemos el entrenamiento avalado por conocimiento pues entonces mejor que mejor ¿dónde está la realidad? evidentemente la realidad está aquí esta es la realidad esta es la realidad que cinco juegan contra cinco y esta es la realidad no hay otra realidad esa es la realidad y tenemos que ver ir sobre la realidad y sobre esa práctica construir conocimiento sobre eso sobre eso esto bien haciendo un mínimo recuerdo del tiempo de la planificación en un principio la planificación hay analíticas repetición sujeto y venga y venga y venga darle uno y otro ¿de acuerdo? ¿que de dónde prevenía? pues de los deportes individuales claro el conocimiento de teórico de la planificación y del entrenamiento ha venido del análisis de los deportes individuales sobre todo del atletismo sobre todo del atletismo y era el indicador que nos llevaba hoy en día no es así ni muchísimo menos hoy no es así entre otras cosas porque la actividad motriz del atletismo es totalmente diferente a los deportes sociomotrices la realidad señores es que jugamos en un mismo espacio 10 jugadores durante un tiempo determinado con un reglamento entonces lo primero que tengo que saber es conocer la estructura y la función del baloncesto ¿qué es eso? la estructura y la función pues miren ustedes la estructura de este campo hay unas fechas que aguantan un peso hay un piso que es de madera unas columnas esa es la estructura se entra por un lado se puede entrar por otro ¿y cómo funciona? pues funciona porque se bajan las canastas se bajan las canastas hay una una mitad que se cierra y así funcionamos entramos por ahí o podemos entrar por ahí o podemos entrar por ahí luego una cosa es la estructura y otra cosa es la función y tenemos que saber las cosas la estructura y la función la estructura es el campo y la función es los jugadores la práctica la técnica la estrategia el juego ¿cómo funciona el juego? es tan importante de verdad háganme caso métanse en OpenCourseWare y lean lean porque de un deporte a otro parece que hay mucha diferencia pero a veces no hay tanta diferencia ¿eh? porque ¿cuántos conceptos por ejemplo del baloncesto no han pasado al fútbol sala? ¿no han pasado al fútbol? ¿cuántos conceptos? muchísimos muchísimos conceptos son similares en uno y en otro pero yo tengo una experiencia muy muy positiva ¿eh? yo hacía preparación física en el fútbol me dio un entrenador y me dijo pues esto del del baloncesto puede valer para el fútbol sala bueno pues no sé no no sé vamos a probarlo lo probamos y efectivamente muchos conceptos del del baloncesto valían para el fútbol sala entonces el fútbol sala jamás se había defendido en presión en todo el campo como mis jugadores eran físicamente muy buenos y no estaban acostumbrados a los equipos a quienes defendieran en todo el campo yo presionaba en todo el campo el primer año segundo clasificado de liga nacional primer año ¿por qué? porque no se esperaban eso nosotros tirábamos presionábamos porque si robábamos el balón pues como ustedes bien saben lo difícil es meter un 5 contra 5 eso es no digan por favor en estático no me gusta jugar en estático es jugar así se juega así digamos posición o claro cuando un comentarista dice no en estático en estático no será en posición será en contra la zona o llámenlo como 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 pero de verdad intenten transferir ciertos conceptos de unos deportes a otros que son que son bastante válidos a lo mejor voy a decir y a algunos no les va a gustar el barcelona de fútbol no juega como el fútbol sala a mí me parece que sí en muchas circunstancias juega como el fútbol sala pim 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 y yo veo después el fútbol sala joder pues se juegan casi igual casi igual o sea parecido motivamente hay una cierta semejanza motivamente hay una cierta semejanza lo que pasa es que el barcelona lo hace tan bien que es que da gusto lo hace tan bien ¿eh? un juego están buenísimos ¿eh? pero juegan muy parecidos bueno pues los conceptos de baloncesto transferidos al fútbol sala tuvieron un gran un gran reconocimiento y una gran práctica y hoy en día ya se presiona en todo el campo etcétera etcétera ¿eh? bueno pues decíamos que las peculiaridades de los deportes individuales con nosotros poco tienen que ver poco tienen que ver después las planificaciones fueron evolucionando sobre un modelo bioenergético donde las necesidades fisiológicas biológicas marcaban el rendimiento del equipo y yo digo hombre pues pues no lo sé yo ¿eh? ¿podríamos decir que lo más importante del baloncesto es la preparación física? hombre pues yo creo que a lo mejor no que tiene que ver sí que todas las ciencias están ahí sí y que nos valemos de la biomecánica de la fisiología de todo nos valemos sí pero me parece a mí que lo verdaderamente pertinente del baloncesto es el juego del baloncesto cuando yo veo jugar al baloncesto cuando yo veo un movimiento técnico táctico y estratégico ese es el juego ese es el baloncesto ese es lo pertinente eso es lo no sé si llamarlo fundamental creo que sí y ha habido momentos en que no era así y ahora se está reconduciendo y se está dando el valor al aspecto cognitivo del conocimiento al mental al del juego eso es eso es juegan motrizmente y no motricidad hay un reglamento claro luego individuales bioenergético y nos vamos acercando a la posición actual y la posición actual es el propio juego efectivamente los modelos del principio organizativo del juego juegan unos contra otros pues sí se trata de meter canasta pues sí eso es lo consustancial pues sí meter canasta y que no te hagan canasta pues creo que sí pues creo que sí eso es lo verdaderamente consustancial y entre los deportes de equipo hay muchos conceptos que son válidos para muchos deportes había un actor francés clásico que dice algo que puede valer casi para todos los deportes de equipo lo más importante dice solamente tres principios de ataque y tres principios de defensa solo muy simples que yo cuando veo jugar en un deporte de equipo me soluciona metodológicamente bastante que son tener el balón avanzar el balón y meter canasta gol punto etc tener el balón avanzar balón y jugadores y finalizar meter ganasta gol entre palos o lo que sea tener el balón si no tienes el balón difícilmente puedes atacar hay ciertos fundamentos que se dicen el defensor ataca ataca al defensor ataca al ataque para meter canasta tienes que tener el balón puede ser que tengas el balón y no ataques eso también puede pasar el baloncesto difícil porque hay 24 segundos pero en otros deportes se puede tener el balón y no atacar atacar es el que cumple los principios de ataque que es tener el balón avanzar y meter el punto y gol y los de defensa justamente los opuestos si no tengo el balón ¿qué tengo que hacer? coger el balón ¿verdad? e intentar que no avancen con el balón claro que no se pasen e intentar que no metan gol punto ¿no? pues mira que son simples a mí me parecen aunque sean muy simples formas de entender el juego cómo avanza cómo juegan cómo se desenlaza ¿eh? y cómo al final realizan el juego final en definitiva eso es lo que estamos haciendo claro es que por ejemplo en los deportes en que no hay tiempo de posesión como es el fútbol claro tú puedes decir coño que me aburre el baloncesto el fútbol el Barcelona tiene la pelota tiene la pelota pero cuando tiene la pelota no le meten gol está cumpliendo dos principios tiene la pelota y los otros no la tienen los otros tienen muy poquito tiempo muy poquito tiempo y ese poquito tiempo ¿eh? porque está cumpliendo dos principios cuidado yo tengo la pelota bueno sí es que la es que es que sí pero tú no le metes gol si tiene la pelota y ellos lo saben y mientras ellos tienen la pelota ya pueden darse 20 veces así y a veces silban digo ¿qué silban? que venga la defensa que me quite la pelota el público no entiende esto el público no entiende esto ¿por qué? ¿por qué tengo que avanzar yo y meter gol? porque es un principio sí pero si yo voy 1-0 ¿por qué? a ver es una estructura efectivamente diferente a la nuestra del baloncesto ¿verdad? pero es eso de jugar o jugar al tope de tiempo de 24 segundos o al contraataque o sí o no porque claro tú cuando haces un contraataque efectivamente tardas poco tiempo pero enseguida pierdes la pelota si tú metes una canasta y te meten una canasta poco hemos hecho yo siempre decía lo mismo vamos a meter una canasta y una segunda canasta porque si me meten la canasta son conceptos que son muy simples pero yo creo que son valios ¿eh? luego en la transferencia de esos deportes ¿eh? de equipo ataque dinámico y después llegamos por así decirlo a la actualidad al deporte contemporáneo ¿eh? a la actualidad que hemos dicho que lo primero que tenemos que hacer es entender perfectamente el juego del baloncesto entenderlo perfectamente que parece a veces que sí pero ¿eh? y todo lo que la lógica externa que la estructura es la lógica externa la lógica externa ¿eh? la adaptación de y la lógica externa evidentemente en un momento determinado es esa interacción que cinco jugadores contra otros cinco por muy simple vuelvo a repetir que sea tienen intereses totalmente opuestos y diferentes si yo sé los intereses de el adversario va a ser más interesante que si no lo sé qué me va a hacer cómo me va a meter la canasta qué va a hacer quién la va a meter cuándo la va a meter por eso estamos interesados en los sistemas dinámicos en los sistemas complejos ¿cómo funciona en un momento determinado pónganse a una hora o punta en el centro de su ciudad el parque móvil parece un caos ¿verdad? en la India en Egipto por ejemplo que vas allí macho pasa un coche y no se choca nadie con nadie es un sistema dinámico en la cual ellos son parte de ese sistema en el cual esa teoría del caos no se cumple esa entropía se está dando ahora como te metas tú te pillan seguro porque no estás acostumbrado porque no estás formas parte de ese sistema cuando formas parte de ese sistema tiene una lógica tiene una lógica y eso es lo que estamos buscando esa lógica por eso volvemos a intentar vuelvo a repetir otra vez vean un partido y hagan una observación sistemática 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 quiere decir que tienes que poner en el papel todo aquello que ves en la izquierda ordenada y asfisas pones exactamente qué es lo que está ocurriendo lo ves otra vez y ha cambiado uno lo ves otra vez y parece que es lo mismo pero no es lo mismo y así sucesivamente cuando ya has observado ese mismo partido muchas veces efectivamente vas a encontrar detalles que antes no los tenías que no los comprendías que no los tenías ¿de acuerdo? lo veo una vez y lo veo otra vez y lo veo otra vez y eso mismo hecho antes o después tiene una significancia diferente y de eso se trata de organizar aquello que parece o encontrar la forma de esa desorganización y los sistemas qué es lo que hace y los patrones de juegos qué es lo que hace qué es lo que vamos a ver cuando el primer día los niños pequeñitos van a jugar y les echas el balón y juegan qué es lo que pasa creo que es un caos ¿verdad? que es un paquete que todos van los niños detrás del balón ¿verdad? ¿y cuál es nuestra misión? organizarlo y organizarlo intentar organizarlo desde el primer día y tenemos dos posibilidades o encontrar ellos que tengan la solución o dársela a nosotros o un descubrimiento guiado a veces de preguntas pero qué pasa que hoy hacéis que no sé qué hasta que uno dice no es que no podemos es que vamos todos ahí ¿y qué podemos hacer? pues bueno pues a lo mejor nos podemos separar un poco ¿eh? el primer concepto ¿qué les pasa? el primer día ¿eh? eso es táctica ¿eh? ellos descubren que organizándose de otra manera les va a ir mejor organizándose de otra manera les va a ir mejor y vuelvo a repetir que les puedes decir o que ellos lo descubran cuando ya llegan después de minibasque infantiles es muy bueno es muy bueno ¿eh? que en la planificación haya momentos de ellos ¿qué quiere decir momento de ellos? situaciones más o menos reales de juego partiditos de 5 minutos en los cuales hay uno o dos tiempos muertos de 20 o 30 segundos en los cuales ellos se paran piden tiempo se reúnen entre todos y detectan y ven qué es lo que pasa va bien va mal si no subes la pelota no sube la pelota ¿qué pasa? quien defiende tú no has defendido tú sí y ese sistema va creciendo va mejorando por ellos por ellos es decir en algunas circunstancias lo que he hecho poner a sujetos en primer curso del primer día de baloncesto a jugar baloncesto y hay muchos que no saben que no saben se les va la pelota tiran y dicen ¿y qué? dice sí pero si es que he recibido la pelota debajo de canasta y he fallado porque no sé tirar ah no sabes tirar ahora te voy a enseñar a tirar tú has creado la necesidad y ahora es muy fácil mira ah sí a esa sí sí que es diferente de antes de él necesitar aprender a tirar ya sabe que tiene que aprender a tirar sabe y le explicas tú qué es lo que tiene que hacer totalmente diferente es que el pase me ha salido no sé qué no se me ocurre porque si uno al frente de otra a pasar no se me ocurre juegan un juego de pases y en el juego de pases y en el juego de pases nace la necesidad nace esa necesidad de aprender pero por algo no porque se lo diga yo ustedes han hecho alguna vez claro yo es que soy un poco raro tiempo muerto y me voy en edades de aprendizaje tiempo muerto y me voy o tiempo muerto y no digo nada qué pasa qué pasa que al niño hay que decirle todo que tiene que hacer en cada momento evidentemente al principio si le dices lo que tienes que hacer y lo hace vas a ganar más que si ellos aprenden por sí mismo al principio seguro seguro pero eso es bueno o es malo cuidado tiempo muerto se quedan así ¿qué ha pasado? ¿qué pasa? ¿qué pasa? decidme ¿va bien? ¿va mal? ¿por qué va bien? ¿por qué va mal? ¿qué tenemos que hacer? o tiempo muerto y me voy no, no, vosotros vos, organizaros vosotros ese sistema está creciendo bien ese sistema no está creciendo porque yo lo diga una vez hace tiempo entro en un polideportivo y hay una fila haciendo bote cambio de dirección y entra a canasta niños muy pequeñitos le pregunto a uno ¿qué haces? no sé como que no sabes me ha dicho el profesor que haga esto ¿pero esto para qué vale? no sé me ha dicho el profesor que haga esto pues le ha dicho el profesor que vaya esto no sé cuándo entenderá que eso es un bote un cambio de dirección posiblemente para conservar el balón o no para sobrepasar al defensor etcétera 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 ¿de acuerdo? esto en la planificación también es interesante es importante pero claro cuando nosotros tenemos necesidad desde las primeras edades de ganar de ganar de ganar pues al principio pues desde el principio pues claro como tenemos que ganar no puedo perder el tiempo en que ellos piensen ya se lo doy yo bueno pues no sé no sé yo si eso ¿eh? bueno pues este 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 hacer pensar esa preocupación por el aspecto cognitivo del porqué de las cosas ¿eh? claro a mí el seleccionador de balón mano una vez me dijo lo mismo me dijo una cosa digo médico y después hizo educación física y entonces en los finales siempre se quedaba y hablábamos y le digo oye ¿tú le dices a todos los jóvenes lo que tienen que hacer? y dice sí antes de hablar yo dice sí y yo joven macho pero macho tienes gente ahí tienes un ingeniero un arquitecto pero en el último en el uno contra el portero en el dos contra el uno se lo digo todo Javier profesionales ¿eh? seleccionador nacional a nivel ¿eh? bueno pues que sería lo mejor que el jugador por sí mismo encontrar la solución y estar igual bueno pero pero es que la inmediatez del jugador profesional no es la inmediatez del niño o no debía de ser claro dice macho y este jugador macho profesional que te gana no sé cuánto pasa esta situación y no es capaz de solucionarla joder macho y le tengo que decir oye tío ¿cómo no lo vas a solucionar? ¿la sabe? ¿la hace o no la hace? bueno pues entonces este modelo contemporáneo sistémico es decir que todo todo corresponde a un sistema como antes he dicho el todo es la suma de sus partes y muchas muchas más cosas la interdependencia de unos de otros que en el momento determinado se va transformando el equipo se va transformando lo mismo que cuando ustedes ponen una olla de agua y encienden y aquello al principio pero empieza un movimiento un movimiento empieza a ebullir y cambia de estado ¿verdad? pues un poco el juego también pasa lo mismo un poco también pasa lo mismo un poco también pasa lo mismo ese es el modelo que nosotros queremos contemporáneo adaptativo sistémico y entre otras cosas entre otras cosas los componentes básicos del juego para mí básicos la técnica la táctica la estrategia y sobre eso creo que debe de circular todo lo demás sobre una lógica interna que son las peculiaridades del juego una lógica externa que si es el público el árbitro el reglamento etcétera etcétera y ahí nos tenemos que meter e intentar sacar lo máximo ¿eh? y la parte biológica tiene esa importancia por supuesto claro que sí pero aquí hay muchos modelos ¿eh? claro es difícil sustituir la fuerza máxima ¿no? con juegos o con balancesto pues sí como no te metas hay kilos y kilos pues pero cuántas veces tenemos que hacerlo al año ¿en qué momento? ¿tengo tiempo o no tengo tiempo? la planificación es ajustarse los tiempos si yo entreno dos o tres días a la semana una hora una hora y cuarta una hora y media no se me ocurre coger y ponerlos a correr y el entrenador así hablando con ayudante no sé qué venga calentar pues yo tengo la cancha una hora ya vienen calientes ya vienen con los zapatitos bien y ya vienen para empezar ya ¿eh? eso es la planificación en esos detalles en esos detalles y eso es la que nos marca la técnica la táctica la estrategia ese es el fundamento ¿eh? y la adaptabilidad la adaptabilidad hay una lógica externa hay una estrategia previa al partido que tú puedes pensar me pueden hacer esto me pueden hacer esto me pueden hacer lo otro y tengo que tener respuesta para todos eso es planificar vuelvo a repetir lo que no puede ser es que me cojan en un renuncio joder hay un momento de tener me han robado tres balones y a ver y estamos justamente a falta de esto esto es esto es un entrenamiento integrado claro objetivo máximo rendimiento un equipo otro lógica interacción todo es interacción ¿por qué tienen los programas de los programas de televisión éxito o no? si hay interacción o no hay interacción el periódico provoca la interacción el pensar justamente y te va llevando a donde él quiere y aquí es lo mismo interacción o contra interacción y qué nivel de interacción tenemos es fundamental porque yo puedo a él atacarle hacerle decirle esa es la interacción cuando de manera observable el comportamiento de mi compañero o de mi adversario se modifica es que hay interacción por ejemplo una interacción es esto si no se hubiera movido no hubiera interacción así de simple es decir en cada movimiento el balón de milímetro que se mueve el balón los tenemos que mover los atacantes y sobre todo los defensores claro no hay posición situación defensiva ante un cambio del balón o ante un cambio de un jugador en defensa tiene que haber una adaptación siempre tiene una respuesta a esa interacción siempre luego puede quedar quieto pues esto es por así decirlo el el integrado este que he intentado explicarles en este tiempo interacción de las constantes y variables de la técnica la táctica la competición motivación estrategia y táctica yo creo que hemos ido dando ejes importantes en este en este tiempo que tampoco es demasiado y vamos a les voy a leer algo el entrenador debe de aplicar un pensamiento práctico acorde a su equipo no cualquiera de acorde a su equipo planteamiento práctico a su vez debe tener su autonomía conceptual mediante el dominio del contenido si no tiene la estructura y análisis del deporte y el campo donde diseña a la par que conozca ya sea capaz de manipular e intervenir con cierta soberanía pero el entrenador es el que interviene es el que hace el que dice como dice el entrenador debe de saber representar el conocimiento del programa y del entrenamiento para presentar prácticas comprensibles para su enseñanza se me ocurre decir la palabra adecuación de lo que el entrenador le da y el entrenador necesita éxito si no si no está adecuado a los intereses yo tengo unos intereses el programa el patrón que el de juego que lo doy no es correspondiente a ese difícilmente difícilmente voy prácticas comprensibles para su enseñanza claro podríamos hacer aquí yo tenía pensado de otra manera con menos gente en otro sitio pero como el principio de adaptabilidad viene pues ustedes teníais que contestar estas preguntas que ahora es más difícil diferencia entre bueno va a ser va a ser más difícil y ahora estoy a su entera disposición porque ah no bueno José yo no sé si quieren preguntar o no preguntar yo seguir con el rollo ¿queréis preguntar? sí un jugador ¿pueden organizar una defensa de un equipo? entonces quería preguntarle si para hacer una transferencia en sus principios de lo que usted ha dicho del punto de análisis cognitivo físico y motriz ¿no? entonces por ejemplo si tenemos un jugador con las manos rápidas pues podemos organizar una defensa de bloqueo de salto de salto de bloqueo ¿no? porque tiene manos rápidas o intentar ensayar pues eso de meter manos para probar o no y si tenemos por ejemplo he pensado un equipo que se conoce y son amigos entre sí esa unión cognitiva puede favorecer que sean más altruistas y al ser más altruistas se puede ensayar un tipo de defensa más en zona estoy totalmente convencido aunque en algunas circunstancias hay entrenadores que dicen que dicen lo contrario la cancha es la cancha etcétera etcétera pero yo creo que ha atisbado un poco una parte de la pregunta si si los jugadores entre ellos eh eh tienen una cierta química porque esto del aspecto cognitivo y emocional es difícil de tratar emocionalmente ahora tú vas a hacer por tu compañero si tu compañero en un momento determinado te ha ayudado en el juego o te ha ayudado incluso fuera de la cancha en el juego tú crees que eso se ve seguro que sí estoy totalmente convencido que sí eh es decir que cuando yo por Ismael hago cosas fuera de la cancha ya sea compañero o sea el entrenador él en la cancha me lo va a devolver casi seguro casi seguro yo creo en el entrenador humanista humanista el entrenador que aparte del entrenador hay más cosas en la vida eh y se puede ayudar incluso en profesionales de muchas maneras eh y yo si puedo ayudar ayudo y si este se va descaminando por un sitio voy y se lo digo bueno pues quizás ahora podemos acabar con con esto generalidades en cuanto a la planificación de la edición de partido dirección de partido ya estamos planificando dirección de partido ¿eh? ya no es esta planificación de que hay que hacer no sé qué no nosotros tenemos la competición y cuando termine la competición ojo ojo me parece a mí que la preparación deportiva del partido con la planificación se hace menos compleja ¿eh? con la planificación la dirección del partido se hace menos compleja es decir que yo entiendo que el dirigir un partido eh es complejo vale pero si yo llevo preparado ciertos aspectos ciertos patrones con anterioridad esa preparación me va a servir creo que que se hace menos compleja porque tengo un patrón de decisiones que cuando me pasa esto hago esto cuando me pasa esto hago esto ¿eh? la dirección del partido es un arte unido al tiempo fíjense un arte es estar en un polo un poquito diferenciado de lo científico ¿verdad? pero es un arte yo creo que es un arte hay entrenadores que les gusta hay entrenadores que eso de dirigir el partido de tomar decisiones de estar en el filo y de jugarse hay que valer para ello ¿eh? no todo el mundo vale para ello no todo el mundo vale para ello ¿eh? hay momentos tan difíciles que en un momento determinado es que no me sale ni la respuesta ¿eh? cuando me juego tantísimo campeonato de Europa un campeonato mundial vaya decisiones la tomo no la tomo sí no hago esto no hago esto ¿eh? si lo llevo un poco preparado hipótesis que me pueden pasar pero es un arte y unido al tiempo ¿eh? en muchas circunstancias la toma de decisiones hay que tomarla sin demora porque esa misma decisión después pasado unos segundos la hemos fastidiado me han hecho dos canastas seguidas y ya la hemos fastidiado después no hay que cogerlo en momentos críticos ¿eh? en momentos finales de partido ¿eh? en los dos últimos minutos y medio ¡ojo! ¡ojo! con dos, cuatro o seis puntos de diferencia ¿cuántos ataques voy a hacer? hago ataques largos o cortos hago falta dejo jugar dejo de triple dejo de dos hago falta ¿arriesgo? joder son cosas ¿no? son cosas a lo mejor si la tomo tarde no tiene solución la dirección de partido es un proceso más o menos más o menos racionalizado fundamentado en el conocimiento y la intuición joder Javier eso no es muy científico ¿ya? pero es que estos entrenadores estos dos que no están aquí ¿qué quiere decir eso? lo huelen lo huelen claro están hartos de un equipo y otro equipo un año otro año una situación tienen el trasero no me atrevo a decir cómo pero del banquillo ¿verdad? tienen fácil más que yo porque han pasado por esas situaciones y ya en su esquema ya sabe que este jugador la puede fallar este sí este no ¿eh? un proceso más o menos racionalizado conocimiento intuición estos tienen intuición si no ¿de qué van a estar en la CD? un año y otro año y otro año y otro año ¿eh? si tú no eres un buen entrenador a la primera de cambio te vas bueno, no duras ni un año estos duran uno, dos, tres, cuatro un equipo en otro equipo pum, pum, pum la campaña que han hecho los dos claro, por eso están ustedes aquí no pueden oírme a mí están por oír a estos dos monstruos ¿no? claro pero tienen intuición también ¿por qué has hecho esto? y muchas veces hacen así yo conozco a un entrenador que lleva más partidos de primera división de fútbol que me hablaba le pregunto y me habla de esto y me habla me habla me habla me habla y hace así no sé explicarte Javier pero yo hay días que veo que y efectivamente como dice el utillero se acaba el papel del váter hay días que se acaba cuando el evento es muy importante sí, sí eso es así la observación y análisis del jugador asignado realizada por ayudantes me ayudan ¿eh? obviamente plan estratégico general del partido visualización el jugador no empieza el partido cuando sale a la cancha espero que no si han hablado en el hotel en el momento que han hablado de hotel está visualizando situaciones ha empezado ya la competición y el que está en el banquillo está pensando que si sale puede hacer esto, 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 esto no salgo y ahora a ver qué pasa ahí has perdido ahí ya te has metido la primera salgo para que no me metan la primera y salgo para yo hacer esto eso es la visualización y para eso vale ¿eh? no estoy pensando en qué voy a hacer después no sé qué no, no estoy pensando que si yo salgo voy a hacer esto o esto o esto y efectivamente resulta que le sacan y resulta que hace esto y resulta que sale joder pues si yo no hubiera visualizado eso me hubiera salido antes pues no sabemos pero conviene ¿por qué no? ¿por qué no vamos a visualizarlo? control de la situación personal manejo de inteligencia emocional agresividad juego, activación misiones de los jugadores y líneas sustituciones cambio y sobre todo los episodios o momentos fundamentales del partido que todo se magnifica tanto a mí me hace gracia hemos ganado por Pepe que ha metido la última en el último segundo el anterior ¿qué? el anterior no cuenta y la prensa claro que va a decir que Pepe ha metido la última no sé qué ¿hay aquí alguno de prensa? no se hagan caso de la prensa por ejemplo ayer yo tengo que por mi trabajo leer de vez en cuando el marca y el as y en el marca con el as no sé si ayer dice que el Atlético de Madrid en San Rafael ha entrenado la pretemporada ayer 18 horas sí que ha tan hecho que se levantaron a los 7 menos cuarto que no sé qué según él había entrenado 18 horas pues no he entrenado de 18 horas detalles y ahora ya si necesitan alguna alguna pregunta me dicen si no máximo respeto maldóndo que viene una pregunta tienen tiempo un momento después me quedaré si quieren atacarme después uno a uno lo pueden hacer o después estaré encantado de contestar lo que desee ¿de acuerdo? si no quieren nada pues muchísimas gracias por haberme aguantado aplausos Gracias.